Vamos a tener un año 2010 en lo que respecta a los visitantes del exterior, récord para la Argentina, creo, por lo que me están diciendo la gente de estadísticas y demás, que vamos a superar los 5 millones de visitantes. Sobre todo, la temporada invernal tuvo un incremento fuertísimo por parte del tráfico brasilero y sudamericano, brasilero en particular, sudamericano en general. Y todos los números nos hacen ver que esta tendencia se va a mantener. El incremento de vuelos de Europa y Estados Unidos hace que haya también mayor oferta y mayor movimiento de ambas partes. Después, en lo que respecta al turismo interno y un poco acompañando lo que decía yo de la emisión de pasajes aquí en Argentina hacia el exterior, el argentino está visitando muchísimo nuestro país y hemos tenido temporadas de verano muy buenas respecto al 2008, Semana Santa también, récord respecto a la Semana Santa del 2008 y la Semana del Bicentenario con un feriado largo también fue casi con cifras similares a la de Semana Santa, que generalmente es una fecha ya muy consistente desde el punto de vista turístico. La crisis del hemisferio norte del año pasado afectó estos volúmenes que teníamos ya históricamente muy buenos y ahora vamos viendo pequeñas señales en países como Alemania o Francia que aparentaría como que se están superando la crisis. No obstante, Brasil y Sudamérica están en su mejor punto de consumo y de visitación a la Argentina, por lo tanto somos auspiciosos de que los movimientos turísticos que a partir de la crisis tienen otro direccionamiento, las corrientes turísticas en Sudamérica se mueven especialmente por Sudamérica, esto nos está ayudando muchísimo. Los feriados como los de agosto, octubre y noviembre que se corren a los días lunes van a estar informándose con 3 años de anticipación. Y luego, la novedad son 2 feriados puente, dado que el 25 de mayo, el 20 de junio y el 9 de junio se transforman en feriados inamovibles. Pero cuando estos caen en un día martes o un día jueves, el Ejecutivo tiene la posibilidad de declarar feriados los lunes o los viernes, dos por año, que se transforman en feriados puente.